Hola que tal de nuevo amigos de Youtube, soy Superyo y aquí estamos de nuevo con el Dragon Ball Z, Battle of Z Y vamos a continuar donde lo dejamos el último día, que no pude pasarme ese nivel Espero que en esta ocasión no haya ningún problema y consiga pasármelo Vamos a ver, vamos a coger personaje, jugador, venga A ver, quiero coger personaje Quiero coger personaje, déjame coger personaje, ¿por qué no me dejas coger personaje? Ah vale, tengo que coger misión Vale, ¿y dónde lo dejamos la última vez? Vale, en el nivel 10 y en el 11 era el que no podía pasarme No me suena... no, vale, si es que este ni siquiera logré pasármelo Pero teníamos aquí el 11 que no se ha jugado Y en el número 10 derrota al gran Mono Gohan Rango E, no me lo pasé, lo que no entiendo es entonces puedo jugar el 11 sin pasarme un nivel anterior Eh... o es que tenemos que perder de todas, todas No lo sé, bueno, vamos a intentarlo Vamos a coger personajes, esto sería el 1, el C, jugador 1, o sea, yo Que voy a coger el mismo personaje, que era otra vez Y vamos a ver, es que los personajes que puedo coger es que son todos tan malos Vamos a coger a Vegeta por aquí, vamos a coger a Nappa, que tiene mucho aguante Y vamos a coger a otro Vegeta Vale, ya los tenemos todos Seleccionados, yo soy, eh... Son Goku Naruto Modo Sabio Iniciar sesión, ui, iniciar sesión, digo inicio Bueno, sí, iniciar sesión, iniciar partida, da igual, lo mismo da Aquí tenemos al maestro Muten Reintentos para, no me ha dado tiempo Al aumentar el Karak Cuerpo, cuerpo, aumentarás el alcance y la velocidad de los ataques cuerpo, cuerpo Vale, rugido de la bestia, vamos allá Venga, nos saltamos la animación, ya, nos saltamos la animación Ya la oímos el otro día un montón de veces Así que bueno, vamos a intentar escaparnos Y vamos a ver si podemos atacar Es que, ¿por qué? Es que esto es lo que sigo sin entender Yo quiero atacar aquí ¡Hola! O sea, ni siquiera he llegado a pegarle Vamos a ver Aquí, dándole leches en la pierna Sí, señor Sí, señor ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué patada me ha pegado! ¡Espera, desgraciado! Date la vuelta Date la vuelta Pero, ¿por qué pegas al puto aire? Ya estamos con las gilipolleces De siempre O sea, ha empezado de puta madre Ha empezado de puta madre Y ahora está pegando al aire O sea, tengo que pegarle en el torso Porque sí Porque si no, no le hago nada Vale, genial Bueno, pues vamos a seguir pegando Puto mareo De cámara A ver si Napa Que está ahí pegándole en las piernas Se las acaba de destrozar Me va a dar con la cola Ahí está Ya Ya es que lo tengo claro Cuando me Me va a pegar con la cola O me va a hacer algo Es que ya se le ve Vale, vamos a darle ahí Vale, las piernas destrozadas Venga ahí en el torso todos, hombre Vale, y si me acerco a este Y le doy a la I Y en teoría le ayudo Vale, no En teoría no le ayudo Porque no sé por qué He salido disparado para adelante Vale, y ahora Se ha levantado él solito ¡Wow! Y me lo como Vale, a ver Bueno, a ver Estoy intentando volar para adelante Pero no sé qué coño hace mi personaje Vale Y me voy a comer el pedrolo Efectivamente Cómo no A ver hasta dónde me ha levantado Madre mía Es que me está dando para el pelo Y explosión Que me va a mandar al quinto pino otra vez Y si no Pues eso Me pega una hostia Y me manda Donde Cristo perdió el gorro Sí señor Super explosión Ay, que no me dé Venga, vamos a cargar un poco de energía Porque ahora yo estoy arriba Como no le podemos hacer nada No, ¿dónde vas? Gilipaña No, es ¡Hombre! No sé si le llega a dar Si le llega ¡Ah, muévete! Muévete Que me va a dar a mí Que con lo desgraciado que soy Seguro que es a mí a quien me da Venga, carga Carga más rápido ¡No! 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 Venga, y seguimos aquí con el tiempo Todavía no me ha matado Esto es algo muy raro Y tengo seleccionado el brazo ¿Por qué ahora tengo seleccionado el brazo? No lo entiendo Pero está el brazo seleccionado ¿Por qué el brazo? ¿Por qué ahora sí y en otras ocasiones no? Vale, dale ahí el brazo Dale Dale, me queda poca vida Muévete, hombre Y me ha matado Me ha matado A ver si vienen a revivirme ¿Revivirme alguien? Vale Pues no me ha revivido nadie Me han dejado ahí todo tirado Vale Ahí, gran mono Le está bajando la vida Tiene la vida muy bajita Muy bajita Buah Me lo he comido Muerto Muerto Cinco minutos Cinco minutos Pero Da igual Me he muerto Fin de la misión O sea Flipo 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 Creo que el vídeo va a ser igual de divertido Que la semana pasada Donde de aquí No pasaba Y no entiendo por qué Y sigo sin entenderlo Vamos a ver Información detallada ¿Qué coño es aquí? Puntación final Es que yo no entiendo una puta mierda Sinceramente No entiendo nada ¿Quieres comenzar desde el inicio de la misión? Pues no Pues no Porque me toca las narices esto No sé por qué No sé por qué pasa Vamos a ver Información de personaje Vale Pero es que no lo voy a poder hacer más fuerte Es que no tengo nada más Que ponerle De esto no tengo nada De esto es que no tengo nada más grande que ponerle 15, 15, 20, nada Es que no No hay nada que le pueda poner Que vaya a hacer A mi personaje más fuerte Como para aguantar más De esto no tengo Y de esto no tengo Entonces ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago con el personaje? No puedo hacer nada Es que está en lo más fuerte que puede estar Como no mejore a estos personajes Y ya veremos a ver Cuánto los puedo mejorar A este Vale No se lo puedo dar Porque lo tiene otro personaje Esto sí se lo puedo poner Esto no Porque lo tiene otro personaje Le voy a poner esto Este no Porque lo tiene otro personaje Esto lo tiene otro personaje Y esto lo tiene otro personaje Vale Vale Le puedo poner lo que está en Brillante Esto no sé qué hace Pero se lo voy a poner Y de esto nada Confirmar Confirmar Vamos a seguir mejorando personajes Porque este digo yo Que estará igual de mejorado que el otro Porque es el mismo personaje Efectivamente Vale Nappa Vamos a darte un poquito de mejora Le vamos a mejorar un poquito la vida De esto no te damos nada De esto tampoco De esto tampoco Vaya mierda El personaje que vas a ser Nappa Tío Así de claro Vas a ser una mierda Mira Te va a poner Las dos estas a ti Y te va a poner a Son Goku Que tampoco te va a hacer mucho Pero A ver si así Por lo menos Conseguimos Derrotar Al mamonazo Que tenemos que derrotar Vale Vamos a seleccionar otra vez La misión Que parece que Que sea De seleccionado Solap Vamos a ver si así Podemos conseguir Vencerlo Porque es que Parece que si nos matan Una vez Revivimos Si nos matan una segunda Ya nos morimos del todo Y bueno Dentro de lo que cabe Tiene una lógica Pero cuando no nos hemos muerto Y todavía no ha terminado el tiempo Pero Termina la misión igual Ahí Ya no lo entiendo muy bien No sé si es porque muere Dos veces Alguno de los otros personajes De apoyo Pero bueno Lo suyo sería que Mientras yo no muriese No pasara absolutamente nada Pero La máquina lo quiere así Y no podemos hacer nada Vale Y es que Yo no entiendo Cómo cambiar El puto objetivo Ah Vale Con el Gioxting Derecho Ahí cambiamos El objetivo Vale 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 La explosión Me quiero ir Me quiero ir Y eso ¿Por qué no lo han dicho antes? Vale Vamos aquí Ya por este brazo A ver si se lo hacemos Atortado Bueno Ahora que ya sé Cómo suceden las cosas Digo yo Que lo tendré un poquito Más fácil Para ver Un poquito Tampoco mucho Vale Ya le hemos jodido Un brazo Vale Ahora quiero cambiar Y ahora ya sí Que no me deja cambiar Vale Ahora sí ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado con la cola! Vale Pero voy a por tus piernas Chico ¡Wow! Y justo le voy a pegar Y no hay un pisotón Vale Y ahí voy yo a lo loco Justo cuando Lanza su super ataque Vale Me voy 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 Vale Unas bolitas Venga Vale Pero ¿Por qué siempre me da Cada vez que me lanza por él? Es que no Es que no me deja acercarme ahora Es increíble Ahora que sé Cómo funciona esto Cada vez Cada vez que me acerco Me da una hostia Vale Antes porque no podía cambiar de objetivo Ahora que puedo Surge un problema nuevo Es pa' flipar Está Está esto preparado Para que uno no se lo pase Vamos Que está a punto de De destruirle las piernas Pero que no Que es que no me deja Bueno La cuestión es que vamos Un poquito mejor que antes Tampoco demasiado A ver hacia dónde se ha ido Allí estará encima del pedrolo Pero es que va por mí No va por ninguno Va por mí Vale A ver dónde ha caído Pues ha caído Por aquí cerca Aunque me da a mí Que le estoy haciendo Putas cosquillas Vale Aquí tenemos el otro brazo No, no, no No te pongas enfrente Hombre Que te pega una hostia Si ya de espaldas Ya te ve y te pega Pues de frente A para ahí Vámonos Vale No sé Dónde está el tío Otra vez allí Al alto de la montaña Vale Vale Han vencido un Vegetta Ahora el otro Vegetta Baja de ahí Para que te podamos Dar de hostias Pero no caigas Encima mío Vale Te va a pegar Aquí mismo Está casi muerto Vale Y yo también Casi muerto Y el mapa este Que no le ha ayudado A mi Dios Vale Ahí, ahí, ahí Lo tenemos Casi muerto Casi muerto Casi muerto Le queda muy poquito Buah Pero es que no Es que me llevo Todas las hostias Buah Está en rojo Ya Está en rojo Está en rojo Que lo vamos a matar Pero yo también estoy Casi muerto Venga Que está casi muerto Está casi muerto Está casi muerto Pero nada Misión fallida otra vez O sea Es que no Esto es una puta mierda Es una puta mierda Y lo va a intentar Una vez más Y si no lo consigo Le dan Por culo ¿Quieres comenzar Desde el inicio De la misión? Pues no Pues no A ver Y nivel 21 Es que ¿Para qué coño vale Ese puto nivel? Es que no lo entiendo Mi personaje es más fuerte No Sigue siendo igual De mierda Pues sí Igual de mierda Claro Vamos a cambiar Un vegeta Vale Quiero otro personaje ¿Cómo lo cambio? ¿Lo puedo cambiar? Quiero cambiar el personaje Eh ¿Guardar? No No Cambiar ¿Cómo lo cambio? ¿No me deja cambiarlo? Pues la toma por culo Que le follan Si no me lo paso Saltamos de misión Y le dan por culo Al puto mono gigante Así de claro Y cuando Mis personajes Tengan mejores cartas Que mejoren Sus atributos Pues entonces Intentaré destruir Al mono Pero vamos Que dudo Que si Esta misión Soy incapaz De pasármela Dudo mucho Que la siguiente Me la vaya a pasar Cuando Obviamente Cuanto más Fases Vayas jugando Más difíciles Son los personajes Con los que te enfrentas Así que Me parece un poco Absurdo Pero Vamos a ver Ese brazo Vamos a darle Ahí caña Vamos todos Ahí Es que si Si yo pudiera Hacer que todos Fuéramos A por el mismo punto Le quitaríamos La resistencia Enseguida Como ahora ¿Qué? Vamos Nappa y yo Contra este brazo Y se lo estamos Destrozando Bastante rápido Pero como Yo no puedo Controlar A donde Vaya Es que me ha dado De lleno Es que el primer Chorro ha ido Hacia mi Vale Ahora porque Se me ha cambiado Al puto pie Yo quiero El brazo El brazo Ahí El brazo El brazo Que se lo jodemos Ahí Brazo A la mierda Ahora si Vamos Si quiere Porque le estoy dando Y no hace una Puta mierda ¿Por qué me selecciona Un personaje? De verdad Es que Ahora Ahí A por la pierna Venga Vale Nos ha dado A todos Va Ya ha matado A un personaje Increíble Vamos 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 Ahí la pierna Toma por culo Si señor Venga Vale Vamos a apartarnos De aquí ¿Dónde? ¿Ya se ha ido A la puta piedra? Si Ahí se ha ido Vamos a ver Quiero subir Porque si no No veo a donde dispara El tío este De los pedrolos Y seguro Que alguno me da Pero tengo esa suerte Vale Desde aquí lo veo bien Vale ¿A dónde has ido? Venga Vale No te vayas Hombre Joder ¿Otra vez? ¿Pero por qué te vas A lo alto De la montaña? ¿Quieres follarte A la bolita de Heidi O algo? ¡Oh! Me ha dado ¡Qué cabrón! ¡Fua! Me ha dado Y me ha dado Pues sí que vamos bien Vale Reintentar Sí señor Venga Tengo ese brazo ahí Que hay que reventarlo ¡Hombre! No Deja la explosión Deja la explosión Hombre Vale Si no es la explosión Me pega una batalla Explosión Explosión Ahí va Ahí va Ahí va Vegetta Que vas a morir Y se va a terminar La misión Ya verás Vale Vas a por mí Eso está claro Aquí a quien Te mola dar De hostias Es ganado Vale Me he quedado Sin energía Me he cansado No vengas a por mí Ahora que no puedo escapar ¡Oh! La madre que te parió Puto mono de los huevos Vale Me ha vuelto a matar Justo ahora Que es cuando Le podríamos dar De hostias Me ha matado Y lógicamente Perdemos la misión O sea Es que Da igual Da igual Es una puta mierda Después de tres veces Intentando la misma misión Le van a dar por culo Al gran Puto mono Vale Subimos Seguimos subiendo de nivel ¿Para qué? ¡Parada! ¿Para qué coño ponéis esto? ¡Cago en la hostia! Si no vale parada No quiero volver a empezar Le dan por culo Al mono de los cojones De verdad Ya me dijo un suscriptor Que el juego era muy 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 difícil Y la verdad Que sí ¿Qué razón tiene? Porque vamos A ver Me dijo que Él jugaba la vita Y que había sido Incapaz De pasárselo Porque el juego Era exageradamente difícil Y Vamos Lo entiendo perfectamente Porque es mucho más fácil Jugar con un mando en las manos Eso está claro Así que Si con un mando es difícil Jugando en la vita Que hay que tocar Zonas distintas De la pantalla táctil Es una puta mierda O sea Es que es así de sencillo Es una mierda Pero Pero bueno Lo que digo siempre ¿Y qué le vamos a hacer? Si los juegos son así Pues nos tendremos que joder Y Y eso Y aguantarnos Espero que el próximo juego De Dragon Ball Lo pongan más simplificado Porque De verdad Que Que no Que por lo menos El nivel fácil Lo que digo muchas veces Que el nivel fácil Realmente sea fácil Porque yo entiendo La gente que quiera Dificultar los juegos Y es que esto Lo he repetido muchas veces Sobre todo En el último Que escuché eso Fue en el En el de la 3DS Que decían Es que es demasiado fácil Y los combos Hacen muy fácil Pues joder Será para vosotros Porque Yo soy incapaz De hacer los combos O sea Me resulta Complicado Hay que hacer Con los botones Un montón de historias Y súper rápido Y no Con una portátil No es sencillo Hacer Las combinaciones Porque Porque no Estás cogiendo la portátil Y no es igual Que con un mando Y sobre todo Si quieres jugar en 3D Es que si mueves la consola Dejas de ver el 3D Es molesto Y es una puta mierda Es que es así Es una mierda Así que no No es sencillo Por lo menos para mi no Igual que otros Piden más dificultad Yo pido Más sencillez Quiero Disfrutar De los videojuegos No cabrearme Y estar hasta las narices Y vender los juegos Sin terminar de pasármelo Después de darme De gastar una pasta Porque me los compro El día del lanzamiento Y encima Para luego tener que venderlo O sea Es que eso es lo que más Asco me da Que me lo compro Porque me gusta Porque quiero disfrutar Y encima Pues no No puedo Porque como la gente Pide dificultad Los desarrolladores Ponen más dificultad Pues coño Y qué pasa Con los que queremos Sencillez Que nos den por culo Tenemos el mismo derecho A que se nos escuche Y pagamos la misma cantidad Por el juego Que con cualquier otro O sea que Me parece Muy muy mal Aquí No hay nivel de dificultad No hay modo fácil Normal Difícil Lo cual me parece Fatal Pero bueno Da igual Si es que A día de hoy En muchos juegos Lo tienen Y no hay Diferencia ninguna Entre Entre fácil Y normal En difícil Es todo Igual Todo una Puta Mierda Y es que Siempre Siempre Me acabo quejando En los vídeos De los De los De los putos Juegos Por una Cosa o por otra Es flipante Creo que todavía No hay ningún juego Que haya subido Al canal Y que no me haya Quejado De algo De un juego O sea Todavía no hay Ningún juego Que no haya Hacer disfrutar Al cien por cien Y que no le haya Visto Ninguna pega Ya sea De una cosa U otra Ninguno Vamos a ver Si terminamos Con todos Con todos Joder Un personaje Un personaje De un lado De un lado Al otro Del mapa Y es que No puedo jugar Bueno Aún así Me la ha pasado Por lo menos Ya me he pasado Un nivel Cago en la madre Que los parió Joder Pues ahora voy a correr Por el mapa Ahora que no hay nadie Cago en la puta Hostia Me vuelvo loco Me vuelvo loco Cualquier día Del cabrón Me convierto En super guerrero Hombre Tres cartas nuevas Vale Y personaje desbloqueado Puto soldado De Freezer ¿Para qué quiero yo Ese personaje de mierda? Se ha desbloqueado La misión 42 Vale Voy por la 11 Hasta que llegue La 42 Me parece que aún Me queda bastante Vale Vamos a por la 12 ¿Dónde está la 12? Aquí tenemos la 12 Telequinesia Versus combate Bueno No Quiero mejorar A mi personaje Quiero mejorar A mi personaje Vale 20 15 Esto eran 15 Y aquí tenemos El de 25 Vale No tenemos más 20 20 15 Nada 15 10 10 25 Sí señor Sí señor Sí señor 20 15 15 Nada Es lo mismo 15 Y 10 Nada 20 20 Y aquí había algo nuevo Reduce el uso de pH medio Reduce los pH empleados Al usar todas las técnicas Vale Me quedo como estoy Me quedo como estoy Porque No sé Para qué coño Vale eso Vale Vamos a ver Confirmado Confirmado Y ahora vamos a mejorar A Son Goku No Son Goku No Si Son Goku Creo que Hola Son Goku no tiene una mierda Vale Son Goku Pues tienes Un 10 Por aquí Un 10 Por aquí Un Nada por aquí Nada por allá Por aquí tampoco Por aquí tampoco Madre mía Vaya mierda Personaje Vale Pues te vamos a poner este a ti No se puede establecer Porque no se cumplen los requisitos De rango de jugador Tócate los huevos No ¿A dónde vas? Confirmar Confirmar Vale Pues en teoría Así nos quedamos Así nos quedamos Inicio ¿Quieres iniciar la misión? Pues sí El rayo mortal de Freezer Forma final Es una técnica espantosa Que domina Dispara rayos súper Rápidos repetidamente Ay que me muero Dios Cuando el indicador de energía Este al máximo Es la ocasión de atacar Durante un tiempo No te tambales Ni siquiera Te ataquen Vale Creo que decía Eso no lo sé Los luchadores tipo No sé qué No sé cuánto No sé más No sé más No sé más No sé más No sé menos Bueno Vamos aquí Al combate Al lío A lo que interesa Ay que me bueno Ay que malito estoy Me quejó No es raro Contra el más feo De todos Venga Cuatro ojos Y nunca mejor dicho Bueno Vas a destruir Los cojones Bueno Aunque como sea Igual de difícil Que el puto mono De los huevos Igual de difícil No sé Pero de geo Seguro Vale Vamos a destruir A los putos soldados Que yo creo Que va a ser Uno mejor Vale A ver Que ya me han lanzado Una bola por ahí Ahora me paralizan Tócate los huevos Señor Vale a ver Tú a dónde estás Pegando a la roca Macho Que el enemigo Está hacia el otro lado Vale Persecución Vale Y el otro Va y me bloquea Sí señor Sí señor Me parece Estupendo No te escondas Tras la roca Cabrón No me paralizo ¡Hostia! Vale Guldo Voy a por ti Charraco Vale Ya me ha paralizado Otra vez Puto mamón Pero sale disparo Para allá Ahora ¿Por qué Lo sale disparado? ¡Cabrón! ¡Todo que se veía! Dame paralices Dame paralices Pequeños No No puedo hacer Otra cosa Que si no Me mata Seguro Sé que no ha sido El combate Más bonito De todos Pero No puedo bajar Aquí Aviso Vale A ver quién sabe Ahora Vale Y con tiempo Tócate los huevos ¡Yepa! Este va a ser El Racon O Recon O Racon City Vaya pose Más marita Ultra bombardero ¡A luchar! ¡Qué feo eres cabrón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué explosión! La verdad es que como duro Macho Eres tremendo ¿Cómo que refuerzas enemigos? Que vamos a tener refuerzos enemigos Todo el rato Madre mía Que si no le quitan la mierda ¡Ay, ay, ay! El combo combinado ¡Sí, señor! Madre mía ¡Qué duro eres, tío! ¡Qué duro! Vale Vale, me han matado ¡Me han matado! ¡Que alguien me reviva, hostia! Vale Y aquí Como se hacía Un puto Kamehameha Que no me acuerdo Como se hacía Un puto Kamehameha ¡Cabó el palo de sobrea! ¡Eso no quiero! ¡Que un puto Kamehameha! Vale Me he quedado sin energía Así que como no puedo hacerlo Me importa un petito Madre mía, macho ¿Te quieres morir ya una puta vez? ¡Que te vuelas, hostia! Y no se muere el cabrón Ahí Muérete Soy Son Goku Naruto Y soy transparente Bien Soy Goku transparente Sí, señor ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Ahora ya no soy transparente Ahora soy transparente Bien La entrepierna de Son Goku Vale Nos la hemos pasado Sí, señor Vale Subimos de rango Vale Vale Uh, más cartitas Qué bien Personaje desbloqueado Vale El feo Uy, al otro también lo he vencido Y no me lo he desbloqueado Esto no... Esto no va bien, ¿eh? Esto no va nada bien Vamos a mejorar un poquito a Son Goku El pobrecito Pues... Personalizar automático Configuración A Vale ¿Y cuál es la configuración A? Definir automático Las cartas más fuertes Incluidas las que tengan otros personajes ¡Yepa! ¿Dónde vas tú? Las cartas más fuertes Usando cartas no equipadas Esto serían las ranuras de personaje Y de personaje editado actualmente No, pues todas las que estén no equipadas Que no, equipadas otros personajes ¡No! A ver Estas son las que tengan otros personajes Estas son las no equipadas Pero, ¿por qué me dices que las que tengan equipadas otros personajes? Si ahí pone que son las que no tienen ningún personaje Cago en la hostia Pues nada De forma manual Porque quieren tocar los cojones Vale, 30 Venga Aquí nada Aquí nada Aquí... Perdón Reduce los PHs del enemigo Con tus ataques de ráfaga Aquí Vale Ese me parece bien Vale, venga Confirmar Si así se queda Pues vamos a echar otra pereita Misión 12 Pues... Ahora la 13 Claro que sí La 13 Vamos a por ella Inicio ¿Quieres iniciar la misión? Claro que sí Pero va a ser la última Gane o pierda No juego más Porque no Porque me va a transformar De verdad que me va a transformar Cualquier día jugando Venga, hombre Vamos a empezar Heize no sé qué es Pero burger Es mantequilla Para el que no lo sepa Son Goku y Son Goan Significan arroz con chile Y arroz con pudin Y Nappa es Neveja Me imagino en Japón A ver, los dibujos están guapos Pero con los nombres Que tienen los personajes Yo no sé cómo Cómo llegó a ser tan Tan popular Porque bueno Aquí en España Son Goan No se llama Son Goan Es Son Goanda Y fue muy criticado Digamos que Al doblar Pues Se criticó mucho También el Kamehameha Con el Onda y tal Que obviamente Suena mucho más Imbécil Onda y tal Mola más El Kamehameha Que todos habíamos leído En los Teveos Pero bueno Dentro de lo que cabe Imaginaos Que hubieran Doblado Los nombres Que Son Goku Se llamara Arroz con chile Y Son Goan Arroz con pudin Nappa Lavadora Uy, lavadora Nevera Vegetta Es cualquier Tipo de vegetal O sea que Me podían haber llamado Pimiento morrón Por ejemplo O zanahoria O pepinillo O lo que les hubiera dado la gana Y chichi por ejemplo Es pezón Bueno Eso lo hubieran censurado Y la hubieran llamado No sé Camiseta con rayas Porque No, no la hubieran llamado Pezón Allí en España En la puta vida Pero imaginaos Estos dibujos Con los nombres Originales Hubiera sido Tan Tan famoso El manga Por muy guapos Que hubieran estado Los dibujos Por muy guapa Que estuviera La historia Yo creo que Sinceramente No Nos hubiéramos tomado A cachondeo Estos dibujos Segurísimo Así que bueno Dentro de lo que cabe Aunque yo soy partidario Del Kamehameha Y de Song Gohan Antes que del Onda Vital Y Song Goanda Porque si no anda Tampoco correrá Digo yo No me gusta Prefiero Lo original Pero Agradezco Que los nombres Originales No estén En la versión española Porque Porque no No hubiera molado Pero bueno Nos hemos pasado Otra misión Solicitud De energía Vale Vamos a destrozarnos Aquí el codo Tenemos que volar Hasta allí Había que volar Hasta allí Y aquí Darle al P Todo lo que podamos Que esta vez Entre el tiempo Que he tardado Para ir allí He dado de energía Una puta mierda 30 puntos Siempre Hoy he dado 30 puntos De mierda Pero bueno He repetido Tres veces La misión Del mono Y he jugado Tres pantallas Que me he pasado Así que estamos Allí A la par Bueno Aquí hemos desbloqueado A Wurter ¿Vale? Pero al Haze Y al Raccoon City No lo hemos desbloqueado ¿Por qué? Esos personajes Tienen que estar En el juego No el guldo De las narices El cuatro ojos feo No entiendo Por qué Pero bueno Vamos a guardar Nuestra partida Para continuar En otra ocasión Ya existen datos ¿Quieres Reemplazarlos? Pues obviamente Sí Porque quiero que se me guarde Lo que he prosperado En el juego Y yo como soy así Por si acaso Pues Vuelvo a grabar Una segunda vez Por si la primera ha fallado Pues la segunda Vamos Ya sería demasiado Que también fallara Vale Pues Nada amigos Aquí lo dejamos Espero que después De la mierda Que ha sido Los primeros tres combates Por lo menos Que los otros tres Hayan Hayan molado Y sobre todo Que hayáis aguantado A ver el vídeo Hasta el final Porque yo sinceramente Veo Uno Dos Tres combates Perdidos Y No hubiera Visto un cuarto La verdad Por eso mismo He cambiado Y ya en un futuro Pues nos enfrentaremos Al jodido mono De las narices Así que nada amigos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós